¡Omer! ¿Quién es? No sé, así lo encontré. Hay que desatarlo. Sí, pero no lo toques, no sabes quién es. ¿Crees que sea peligroso? ¿Qué son esos gritos? ¿Omer quién es? Lo encontramos atado, no sabemos quién es. ¿Qué pasa, quién es? Nosotros... No se preocupe, yo me encargaré. Llamaré a Arnold. No, no hace falta llamarlo. Lo sé, y para eso me contrató a mí. Para que yo me ocupe de todo. Levántese. Eso. ¿Es sangre? ¿Qué te pasó? No es nada, mamá. Ella, no me digas que no es nada. Ven, te voy a curar ese dedo. Señora, yo me encargaré de todos los asuntos que puedan surgir. Es solo prométanme que no le contarán a nadie acerca de esto, ¿está bien? No queremos provocar histeria. Bueno, mamá, con esto es suficiente. Gracias, tenemos que irnos. Omer, cuídala, por favor. ¿A dónde vas? Mi mamá dijo que me cuidaras. Pensé que no era tu niñera. No te comportes como una niña. Ella, enseguida saldrán todos. No podrá hacerte ningún daño. Creo que puse nervioso a tu amigo. No, a él no le agrada la gente nueva. ¿Es todo? Estaba seguro que él pensaba que era un asesino en serio o algo por el estilo. No, bueno, la verdad es que tú... ¿Yo qué? Es que eres algo... Lo pones un poco nervioso. Es todo. ¿Segura? Sí. ¿Y tú? ¿Yo qué? ¿Por qué estás nerviosa? No lo estoy. ¿Salimos esta noche? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Jamás te han invitado a salir. ¿A dónde? Cuando alguien te invita a salir, tú no preguntas por qué. Solo dices, guau. Te voy a ayudar. ¿Quieres salir esta noche? Y tú dices, sí, claro que acepto. Lo siento, pero no puedo ir, bebé, Aniki. Lo que acabas de hacer se llama acoso. Y sí, por supuesto que acepto. Dime, ¿qué le pasa? Así es desde que nació. ¿Tú y ella alguna vez? Solo somos amigos. Dile algo bueno de mí. ¿Estás loco? ¿Qué? ¿Eres tú o nadie? Pues sal con otra. Entiende que para mí no, no es una respuesta. Sal con otra. Tal vez vea que no te mueres por ella y acepte salir contigo. Buena idea.